La Iglesia de Jesucristo de los Santos Que mi corazón te deja llenita de mis amores Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor De apagar su linternita mientras que pasa mi amor Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor Encienda su linternita que ya ha pasado de amor Amapolita dorada de los llanos de Tepín Si no estás enamorada, enamorate de mí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió